Mi sueño siempre ha sido hacer stand-up, cerote Y lo voy a hacer Y yo voy a estar ahí, perro Es uno de mis sueños, o sea En realidad, mi sueño creo que no es llegar ni al millón de YouTube Sino simplemente ver un escenario con un talego de personas Y hacer stand-up haciéndolos reír más ¡Ah, puta! ¿Querés hacerme llorar? ¿Querés hacerme llorar, pendejo? ¡Pumas mierda! Quiero llorar ¿Vos querés ser un Franco Escamilla en El Salvador? No, o sea, más paloma, maje O sea, ser un, maje, o sea, más paloma Claro, he visto los videos de él, maje, cuando hace stand-up He visto los videos de otros comediantes Sabes a quién veo seguido y a vos no te cae muy bien Es a Megu Lo he visto, maje Megu es una persona profesional en esa mierda Me dice, espera, que un día lo tengas aquí, maje Porque Megu es un crack, maje ¡Llamale a ese hijo de puta! ¡Megu! ¿Cómo estás, perro? ¡Megu, maje! ¡Ah, es suave, es suave, es suave A huevo, mi perro ¿Qué es esa bulla? Nada, estamos en transmisión aquí con Jake, perro ¡Puta! Aquí estamos Usted ya sabe, mi perro Mire, maje, sí o no que usted es el que me va a cocher En el stand-up, mi perro ¿Cómo? 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 Sí o no que usted es el que me va a llevar A liderar el stand-up del Salvador, mi perro Simón, Simón Esa es la misión ¿Ves? Es que el pato dice que vos y yo tenemos un problema Dice ¡¿QUÉ?! ¡Quiero saber eso, Jake! ¡Megu esta verga, vea! ¡No, no, no! ¡No! ¡Nunca! ¡No, no ha tomado nada! ¡No, no! ¡Sí, claro que sí! Sí está en transmisión ¡No, no, no, no! ¡Megu, pero solo queremos saber Si algún día podría venir el stream Y arreglamos el problema en vivo Ah, fíjate que podríamos arreglar el problema Como personas civilizadas Pero, ¿cuál problema? ¿Cuál problema? No, no sé, porque vos decís que hay un problema No, ¿cuál es el problema? Pues, pato, vaya Aquí no viene el rodeo Terminé el morbo ¿Cuál es el problema, pato? No, o sea, ustedes Yo veo que cuando les hablo De uno a cada uno el tema Yo le menciono a Megu a Jake Y a vos se menciona Jake ¿Qué pasa, Cerote? O sea, yo solo soy un intermediario No, yo no, yo no, yo no Yo no he dicho nada Y entonces Se le fue a la verga el internet Se llama el nene cojuta Hola, hola ¡Hola! Pero sí, pero sí Tienes razón Esa reacción yo la he visto Tienes razón, fíjate Vale, un día entonces ¿Te parece si platicamos Y venir de un solo aquí al stream? No, lo puedo platicar Pero al stream No lo creo ¿Por qué? No, no lo creo ¿Por qué? Ah, eso Porque ya está dando amor Para la gente, ma Ustedes me encantan No, Cerote Hey, Megu No, simplemente creo que no compartimos idea de guiado ¿Qué? Me quiero ir Me quiero ir de aquí Jake, me quiero ir Quiero quebrar mi teléfono Pero ideal Quiero quebrar el teléfono Es que una vez Una vez Este madre me pidió una entrevista Y mi manager le contactó O sea, ese es todo el enojo que tiene Y ahí me pasa tirando mierda un tweet ¿Cómo no? Porque me pasaste ¡Dios! ¡Gracias por este momento, Dios! ¡Me hingo! ¡Me hingo, Dios! ¡Gracias por este momento, Padre! ¡Gracias! ¡Yo me he visto! ¡Rama, Saba, Dama, Saba, Dama! ¡Dios! Yo veo una reacción negativa Pero eso es muy aparte Yo no tengo No estoy hablando de que por eso no hago live No, yo simplemente dije Creo que no compartimos ideales como personas No es si nos caemos bien ¡Dios! ¡Rama, Saba, Dama, Saba, Dama, Dama! ¡Padre! ¡Jake! No ¡Estoy hablando en lengua, Jake! ¡He caído! Porque le estaba diciendo Que para mí ideales No es una cuestión De qué partido político sos O a qué político seguís Sino más bien Los ideales son La forma en la que vos ves la vida Y la forma en la que yo veo la vida Yo creo que Que somos bien diferentes Nada más Pero hasta ahí Y los managers Sí fue una gran Eso súper Súper Mamador Innecesario Totalmente Pero no, no es eso Yo no tengo ningún enojo Yo simplemente he visto Reacciones negativas De parte de este dog En vivo Y ya Pero yo no, ma Es que aquí no hay ningún problema No hay ningún mediador Yo creo que No, Megu Escuchame ¿Qué puede suceder Entre dos seres humanos, ma Y hablar así? Megu No quiero perder tu amistad, perro No, es que nadie Ha perdido mi amistad, ma Exacto Megu, mira Maje Esto no estaba planeado Salió de la nada Esta llamada, ma Porque yo dije Que vos ibas a ser Mi coach En stand-up ¿Sí o no, perro? Pero vos sos Un gran morboso Porque vos, yo te respondí La pregunta Y vos no No te quedaste hasta ahí ¿Qué? Ahora a mí me está tirando Megu Megu No, no te estoy tirando Te estoy diciendo lo que pasó Ah, pues sí O sea Pero no es que yo no quiera contestar Ya sabes cómo soy Me conoces Pero es que el problema Es que no puedes coachar a alguien Que es mejor que vos No, me Maje, no No, Megu Llamame No, Megu Yo no soy mejor que Megu, ma Feliz noche, señores Es mentira, ma Es mentira Usted primero Primero Yo no soy mejor que nadie Megu Porque usted Es un crack En esta mierda Oye, voy yo Voy yo Espérame, Jake Espérate No, no te preocupes No se trata De quién es mejor O no Si la vida no te me dice La verga Todo el tiempo Vaya Escúchame Yo no tengo ningún problema Contigo Ni nada Simplemente me parece raro Que de pronto De un día para otro Hay gente que me pasé tirando mierda Incluyéndote Y de pronto venir y decir Que yo soy el mierda Cuando yo no he hecho nada Yo fui claro Yo creo que Bueno, aquí Bueno, vos te involucraste En una polémica pública Yo creo que desde ahí Estás como en el ojo público Y entonces yo ejercí mi opinión Yo ejercí mi opinión Acerca de la situación Y nada Simplemente Pero como te digo Yo actualmente Yo no tengo ningún problema Es más No creo que No creo que Sean tweets recientes Entonces No, maje Yo no tengo ningún problema Yo sí he visto negativa Porque yo una vez Por ejemplo Estábamos en un live de Instagram No con vos No que estaba viendo un live En el que vos estabas Y yo comenté algo Y vos en vivo Una red Como Ah, ese fue puta No sé qué Y entonces yo dije Bueno Yo creo que le caigo mal Pero hasta ahí Claro Porque diste una opinión Que nadie te pidió Eso es todo No, espérame Te voy a contar algo No, pero yo ejercí mi opinión Como voy Y repito Ejercí mi opinión De un acontecimiento público En una red social pública Y no con mi título De creador de contenido Con mi título de persona Nada más Bueno, está bien Vaya, pero mira Megu ¿Te animaría Puedo venir aún a la transmisión De Jay? No, definitivamente no Ya lo dije Pero es una cuestión de ideales Nada más No es una cuestión personal Quiero ver esta mierda En vivo Quiero ser el mediador De esto Tiene miedo Es lo que pasa Siento que estoy chupando algo Ahí déjalo Ahí déjalo Un día va a desear haber venido Ahí déjalo ¡Megu! No, yo te digo Está bien Soy bienvenido A las veces que querrás Cuando vos querrás Aquí nadie se le niega la entrada Simplemente Yo, por ejemplo Yo nunca he hablado De alguien que no conozco Y considero que Tampoco está bien Como opinión Ni tampoco personal O como creador Como lo veas Porque al final La verdadera historia Nunca nadie la va a saber A menos que yo la diga O a menos que vos Te pongas en el lado De la otra persona No, no, no No te estoy juzgando No te he dicho No, por esto y por esta razón Me cabe mal Me parece que esta persona Es así Yo he dicho Me parece que tenemos Perspectivas diferentes Y hasta ahí Lo que pasa es que Te está dejando llevar Por este hijo No, no, para nada Yo de hecho fui Fui el que incitó Él pidió el que te llamara Sí, yo, yo, yo Porque tampoco creo Que sea justo Tampoco creo que sea justo O sea, tener un desvergue Por algo que ni vos Ni yo hemos provocado Pues, eso es todo Bueno, yo creo Eso sí me parece Una cuestión sensata Podemos hablar O podemos ver Como personas Pero Como personas, ¿verdad? O sea, como ¿Cómo te llamas? Como Fernando Y como Cristian Yo me parece Que me parece Una buena idea Te doy el beneficio De la duda Y efectivamente Me parece una buena idea Pero como personas ¿Qué más beneficio De la duda Que no estar preso, Cerote? ¿Qué más beneficio que ese? Ah, no Pero creo que No solo eso Hay muchas cosas Que hablar Al respecto Entonces Bueno Me gustaría ser vivo Se va a llamar Un café Un café Con Con ¡No! Maje, me quiero ir Solo te falta buscar Que el spot sea aburrido Y ya ¡No! Adiós, mego Te amo Maje La gatada dice Revisar el celular Pero dame Llamale, llamale A la gatada ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Vi que la gente Me está mandando Un clip ahí De Mego Es que Yo dije Maje Que Para una entrevista Que él me hiciera Podríamos tomar Un café Con Pero él lo tomó De lado No sé Con qué Objetivo Maje Mira Maje O sea No sé Maje Yo no sé Qué onda Con Mego Maje Cuál es la onda De rato Me está tirando Maje Se ha clavado conmigo Y lo peor Es que a mí me decía Que le consiguiera Los invitados Maje Y él no podía Conseguirlos Por su parte Maje Entonces Yo de buena onda Haciéndole el paro Maje Pero ya de rato Me ando tirando ondas Y yo no sé Cuál es el ardor Es que no te preocupes Maje Igual ya vimos Que él es así Tira la piedra Y esconde la mano Entonces no te preocupes Es así Porque a mí también Me tira mierda Y después él dice Que no Maje No Maje Yo dije Lo del café con Sin ánimo De ofender a nadie Y él dijo Ay Solo falta que no sé qué Maje O sea Yo entiendo Cuál es la onda Del vacil Pero como te digo No Maje Maje Gatada Vos sabes que yo Contra vos no tengo nada Ah Pisen Pisen Hasta él Pisen Él me ha invitado Maje a su vacil Pero Por eso te dije yo Que le llamáramos a Mego Para confrontarlo Y que dijo No yo no Que no sé qué Ves como es Maje Es falso Es un falso Es falso Maje ¿Y por qué decir Que es un Maje Maje ¿Cómo vas a estar Le tirando mierda a alguien Y después decir Que no lo hiciste Esa mierda Es una mierda Si decís algo Mantenerlo Maje Yo no entiendo Cuál es el vacil Maje Si al final Hasta yo le conseguí A los invitados Él me decía Ey decíle A tal Maje Decíle a tal persona Incluso yo le dije Al Dogor Creo que yo le mandé Un mensaje al Dogor Para que fuera Al podcast Delma Maje Lo que yo te puedo decir Maje Es que no te preocupes Porque al final Te das cuenta Lo mismo que vos decís Conmigo Me ha pasado a mí Yo le dije ¿Por qué Primero me pedís Una entrevista Y después hablas Mierda de mí Porque no quise O porque mi manager No quise Y decís que yo soy El mierda Decir mierda de la gente Y cuando te confrontan Decir que no Yo no quiero meter En problemas a nadie Porque no es Ese mi objetivo Y tampoco es crear Una comunidad aquí Que esté llena de mierda Como lo que la mayoría hace Para generar visitas Pero tampoco me parece Correcto Que alguien venga Y diga Que hizo una mierda Y después diga que no Para mí que claren Todas sus mierdas En una transmisión Me quisiera verlos Juntos a los tres Y listo Vos estarías dispuesto Vos estarías dispuesto Gata a venir Que viniera Megu Viniera el Pato Estoy yo Y aquí aclarar Toda esa mierda Pues sí Pero que me diga Toda la mierda Me voy a dar un solo En la cara Porque por eso Te llamé yo ahorita De un solo Porque o sea Tampoco vamos a andar Con culerada Porque si me andas Pidiendo después un favor O sea Esa mierda es culerada Puta Si no le parece algo Pues mejor que me lo diga Como hombrecito Y no que andes tirando Mierdas como mujercito Lo que te digo A mí no me parece justo Tampoco Que tienen la piedra Esconden la mano Y después que digan Que no son así Porque tampoco es verdad Y ahí está Megu Mandando un video Y riéndose Ahí está Diciendo Entonces lo que te digo No me parece correcto Porque yo tampoco Soy de ese parecer Yo si digo algo Lo mantengo Enfrente de quien sea Es lo único Que tengo que decir Pues sí O sea Como te digo Yo no entiendo Más Para mi gusto Más es culerada Más Yo sí Y se lo puedo decir En la cara Porque él lo sabe Más Hasta el pato Sabe que yo soy bien directo Más Entonces Eso Más Porque de ahí Puta Bien pide un favor Más Yo no se lo niego Más Y no se estoy echando En cara Ni ni mierda Porque el pato Sabe que si puedo Ayudarle a la mano Le ayudo Más Pero Tampoco Banda de culero Yo lo que le digo No creo Tampoco Creo que sea necesario Más O sea Llegar al punto De decir Tengamos pedo Entre nosotros Más Porque al final Pues sí La gente que crea Contenido del Salvador Es bien poca Y fuera mierda Más Que entre todos Estuviéramos peleados Pues sí Y solo claro También que no estoy molesto Más Solo que me decepciona Porque tenía En mi mente Más Que me hubiera más hombrecito Y decía las cosas No le parecieron en la cara No andaba tirando mierda Así solo por Yo te lo digo Yo no lo dije Con ánimo De ofenderte a vos Yo me refería A como Verlo a él Y decir un café con tal Pero no lo dije Con ánimo De joderte Porque yo no tengo Nada en contra de vos Para nada No y acuérdate Que ya habíamos hablado Lo que pasa es que Bueno para la gente Que no sabe Yo había invitado a Jake Al podcast Porque a huevo Yo quería tener Una charla con él Pero yo le dije O sea ahorita Lo relajamos Porque estaba muy caliente Todo el desvergue que pasó Porque pese a los desvergues Que tenga Jake O sea siempre Yo siempre soy de la postura De escuchar Las dos versiones De las personas Para sacar una propia conclusión Y gracias Y si encontras unos Unos Jordan talla 8 y medio Ahí guardamelo por favor Vas vergón Órale Órale va Pato vos traes el desvergue aquí No esperame Yo no estoy formando un Pato Vos sos el desvergue aquí 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 No esperame No esperame No esperame No esperame No esperame